Este es el UMA Pépez, en la carretera Cancún Aeropuerto. Aquí están el actuario y los abogados contrarios que vienen a ver aquí en el terreno. Dicen que es de ellos. Es Cuauhtémoc Bustamante, un abogado conocido porque es un transe, defiende cosas suecas, igual que Celestino Estrada. Aquí es donde nos quitaron el UMA, los ampones de Celestino Estrada y Alfredo González Palma, el 21 de abril de 2005. Es junto a la carretera Cancún Aeropuerto, junto a la treno eléctrica. Vean ustedes, aquí estamos. Están revisando documentos, según ellos, que este predio es de ellos. Y aquí tenemos posición pública y pacífica con títulos, digo, con secciones secundales, antes de 1990. Y ahora estos salen que ya tienen títulos del IPAE. No es cierto. Entonces, aunque sea cierto, si fuera, ¿cómo es posible que estos señores se estén vendiendo del IPAE con terrenos aquí? Nosotros tenemos la posición pública y pacífica de esto. Vean, aquí están mis camionetas, está ahí dentro la jaula del tigre. Entonces, esto es una arbitrariedad que está convirtiendo la autoridad y los abogados de Cuauhtémoc, que es el que está aquí. Cuauhtémoc Gustamante, que es conocido porque estuvo defendiendo a Jeff Hansen en 17.000 hectáreas en Chiquilá. Y ahora se las disputa el mosco Pereira. Y este es el abogado que defiende todo eso. Es un abogado, pues, ya sabrán ustedes, pertenece a una barra que no quiero mencionar porque pertenece a los demás. Todo lo que ha compuesto es muy importante. Se llama Cuauhtémoc Gustamante y está haciendo cosas indebidas, defendiendo lo injusto y lo corrupto, junto con Alfredo González Palma y Celestino Estrada.